El diputado federal y aspirante a la alcaldía de Morelia, Carlos Torres Piña, anunció que Morena presentará en las próximas horas dos recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en defensa del Raúl Morón Orozco, a quien el INE le canceló la posibilidad de la candidatura a la gubernatura por Morena y que fue bajado por el INE, tras señalamientos de no comprobar gastos de precampaña. Durante una conferencia de prensa, donde estuvieron presentes alcaldes, diputados locales, federales y liderazgos del partido, Torres Piña explicó que el cuerpo jurídico de Morena acudirá la apelación a la resolución del INE y a un juicio de revisión constitucional para la defensa de los derechos políticos del ciudadano, a favor del alcalde con licencia. Decirles que el día de hoy se van a presentar dos juicios, uno de protección a los derechos políticos electorales, un JDC, y también una apelación a la resolución del Consejo General del INE. Hoy que se entregue, empiezan a correr 72 horas para que acudan como terceros interesados quienes así lo consideren y a partir de ese momento tendrá el tribunal para resolver antes del 4 de abril por ser una resolución urgente que salvaguarde los derechos políticos electorales. El abanderado de la coalición Morena-PT fue bajado durante la sesión del Consejo General del INE en una cerrada votación de 6 contra 5 que sancionaría al morenista como el retiro de la nominación por no comprobar los gastos de precampaña. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.